Tengo que hacerlo y no lo voy a hacer por mí, yo tengo que pensar en el Nuevo Esparta. Y yo te voy a comentar algo rápidamente, cuando yo salgo electo el 6 de diciembre, el 6 de diciembre, el 15 de diciembre, Kiko, yo creo que tú estabas allá porque tú pasaste navidades en el Estado de Nuevo Esparta, tuvimos la oportunidad de compartir, tu señora, mi señora, y de verdad que la pasamos muy bien, yo fui y me le presenté a Alfredo Díaz, le dije, mira Alfredo, aquí estoy yo, me acaban de elegir diputado de la Asamblea Nacional, ¿dónde están los proyectos del Estado de Nuevo Esparta? ¿Cómo hacemos? Y Alfredo me dijo, bueno, sí, ok, sí, más tarde, no me llamó para entregarme los proyectos del Estado de Nuevo Esparta para yo venirme, después vuelvo ahí, después que me juramento, me dan el título de diputado ya formalmente y vuelvo otra vez al Estado de Nuevo Esparta, Alfredo, ¿dónde están los proyectos? ¿Por qué yo necesito que tú me des los proyectos, 5, 6 proyectos para yo venirme aquí a Caracas? Porque eso es lo que puede hacer un diputado que quiere su Estado. ¿Qué voy a hacer yo con esos proyectos? Vení aquí, tocarle la puerta al ministro de la Secretaría de la Presidencia, a la Vicepresidencia, al presidente Maduro, presidente, la luz, presidente, el agua, el cable submarino, y montarse uno en buscar la manera como conseguirle los recursos al gobernante para que resuelva los problemas. Eso fue lo que hice yo en dos oportunidades, y en las dos oportunidades no recibí ni un solo proyecto. Bastó que yo fuera hace, que tuve recientemente 15 días, 3 semanas en el Estado de Nuevo Esparta, y Morel Rodríguez, tuve la oportunidad de sentarme con él, y lo primero que me dijo, mire diputado, aquí le tengo un pliego completo de todas las obras o todo lo que yo pienso hacer para que usted me ayude a conseguir los recursos para el Estado de Nuevo Esparta, como uno gobernador. Usted gana la gobernación y yo me monto en eso. ¿Qué es lo que puede hacer un diputado de la Asamblea Nacional de un Estado que es su Estado, no? Nada más que venir a Caracas. Ahora, si no me dan las herramientas, no me dicen, yo me reuní con el colegio de ingenieros y ahí me traje los proyectos, ya me toca ir a tocarle la puerta. El cable submarino, el problema de la vialidad que hay, el problema del agua potable, las plantas de tratamiento, epa, se los digo aquí a toditos, señor presidente, todos los desechos, absolutamente todos los desechos del Estado de Nuevo Esparta no están siendo tratados, caen directamente al mar. Preste atención, señor presidente, se usa un momentico, agárrese un dron y montese arriba de las plantas de tratamiento y vean. Ahora, ¿tú sabes qué es lo delicado? Lo delicado de todo esto, Kiko, es que tú revisas los proyectos del gobierno nacional que hacen los órganos públicos, los organismos públicos y son unos proyectos impecables, bien conceptualizados, bien diseñados, bien estructurados y tú sabes dónde se pelan. Y esto es una observación al señor presidente de la República. Presidente, cuando van al proceso de ejecución, cuando van al proceso de ejecución de la obra, entonces ponen unas cuadrillas que no tienen conocimiento, entonces van a agarrar una tubería enorme de 45, de 30 y pico de pulgada a soldarla con unos equipitos, ok, por supuesto, a soldar una cuadrilla, tres cuadrillas con una carretilla, un pico, una pala y resulta que eso no se hace así, ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mala ejecución. Ahí tienes el puente sobre el Arestin, el paso ese. Epa, se está hundiendo uno de los terraplenes del puente de acceso, se está hundiendo. Tú revisas el proyecto desde el punto de vista de la ingeniería civil y es impecable. Ah, ¿qué pasó? Ah, bueno, porque como había un apuro, era necesario apurarse, porque había que inaugurar en los tiempos del general Mata Figueroa, cuando era gobernador, ah, no lograron hacer el asentamiento necesario y requerido para que uno de los terraplenes de acceso al puente que viene de la península de Macanao hacia la isla, lamentablemente, cediera. Hoy, entonces, estamos trabajando con un puente que se hizo hace casi 60 años atrás, que es el puente viejo, es el puente que está subministrándole servicio a la península de Macanao. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y, presidente, se lo digo por cuarta y quinta vez, el problema no está en los proyectos, los proyectos están impecables, los recursos están impecables, el problema reside en la mala ejecución. En el Estado no es parte, yo pertenezco al gremio del Colegio de Ingenieros del Estado no es parte, yo soy ingeniero civil, en el Estado no es parte tenemos los profesionales más calificados que conocen de todas las materias, de todos esos problemas que yo estoy nombrando aquí, y cuando llegan, llega un montón de gente que no pertenece a la isla, que no conocen, ni siquiera el Estado no es parte, a ejecutar unas obras sin el conocimiento básico de los elementos mínimos para poder hacer unas buenas obras, con buenos recursos, y que le queden unas obras al pueblo de Nueva Esparta. Vamos a ir al corte, Miguel, fíjate que hablaste. Ah, ¿cómo es? Suelto. Sí, porque es que me tenías ya, ¿me entiendes? Contigo hay que andarse adelante. Hay que andar hacia adelante. Ya regresamos. Porque resulta que, fíjate, en Venezuela volvimos al pasado. ¿Te acuerdas de la película aquella Volver al Futuro? Aquí volvimos al pasado. Entonces resulta que apareció Ramón Martínez, el gobernador de Huarico, el de más allá. Todos los que han sido gobernados ahora quieren ser candidatos. Y entonces resulta que la gente está diciendo, oye, necesitamos renovar la política, una nueva manera de hacer la política. Y son los mismos cuando regresemos. Hay una cantidad de problemas, de proyectos, de soluciones para Margarita. Ese era el debate de la campaña, porque la gente está urgida de cariño. No, trata mis problemas como tema. Déjame seguir hablando de si se va o no Maduro, el revocatorio, lo que sea. Habla de mí. Ahora, no hay ninguna reflexión. Yo no veo, tampoco del gobierno. Ojo, tampoco la veo en el gobierno que entienda a la gente lo que está padeciendo. En esta encuesta, y en la que vive Chacao también, por nombrarte alguna de las que he visto, también me dio una libertad, los problemas de agua, luz, gas, de servicios, el problema de inflación, el dólar que está ahorita en 3.700, amaneció hoy. Todo eso, cómo no, hay unas variantes en la economía del país producto de la dolarización, pero la gente está angustiada. Menos que antes, pero está angustiada. Lo que pasa es que te acuerdas que nosotros pasamos una semana sin luz, y no había agua, y no había nada, y ahorita más o menos la cosa se resolvió. Y por eso la gente se siente como, ah, wow, como que pasamos lo peor, pero mientras el país no se entienda, mientras el país no salga de la peleadera y se enfoque en la gente, estamos fregados. Mira, y es muy cierto lo que dice, Kiko, pero gran parte de la responsabilidad es ese ciudadano, porque ese ciudadano tiene que entender que tiene que prestar sus servicios a la sociedad. O sea, no puedes dejarle al país a que lo resuelvan solamente los políticos. ¿Qué hacemos en la democracia cristiana? ¿Qué estamos haciendo en el Partido Demócrata Cristiano Ocupé? Estamos buscando hombres, mujeres, jóvenes, o sea, de todas las edades, pero con capacidades. ¿Qué estamos privilegiando? Privilegiando las capacidades, que tengan las capacidades, no tanto por la condición etaria, estamos haciendo estudios de los problemas de salud, de los problemas del país, cómo tratar de darle un aporte, porque es que es la única manera que tú te vuelvas a conectar. Y la manera como te puedes conectar es buscando liderazgo, gente, profesional, con capacidades que acceda a esos niveles de gobierno, que vayan a ser gobernadores, alcaldes. Y ese es el gran trabajo, que no tenemos ahorita mucho, no, pero los que vamos a colocar desde la democracia cristiana, los que estamos impulsando, los que queremos que lleguen, son aquellos que nosotros estamos metiéndole el hombro, es porque tienen capacidades, porque tienen capacidades para poder solucionar los problemas. Y parte de la solución de los problemas, tú lo estábamos conversando antes que llegue, es el tener buenas relaciones. Kiko, nadie peleando va a resolver un problema. O sea, en una peleadera, en una diatriba constante con el gobierno nacional, en una insultadera, no vamos a poder... ¿Cómo tú llegas a pedirle algo, algún recurso, algún dinero, una solución de un problema a un nivel superior de gobierno, en este caso al gobierno nacional, insultándolo, faltándole los respetos, llamándolos dictadores, llamándolos régimen, llamándolos toda una serie de descalificaciones, de adjetivos, que es lo que termina la gente no ayudándote. Ahora, ¿quién paga las consecuencias? Ah, bueno, yo soy el líder, pues, el líder del Estado. No, las consecuencias no las va a pagar el líder, las consecuencias las van a pagar aquellos venezolanos, en este caso los margarines, las van a pagar el que está abajo, el que está requerido, de que le atienda, de que le vean su problema. Entonces, aquí la clase política, en el ecosistema político, es una permanente peleadera, una permanente división, donde los egos, donde las vanidades es lo que florece de manera permanente y no se sientan a eso, que tú de manera muy reflexiva has hecho, a atender los problemas. Desde la democracia cristiana, desde el partido COPEI, nosotros nos hemos dedicado a eso. Aquí vengo yo del Estado de Nueva Esparta. Y cuando Alvarado sale, por el resto que recorre, con el plan 150, visitando, que va Falcón, ahorita va para el Estado de Anzuategui, y está permanentemente recorriendo todo el país, es precisamente reuniéndose con la gente, escuchándole sus problemas. ¿Qué hacemos nosotros con esos problemas? Kiko, venir aquí a Caracas y tocarle la puerta a alguien, y decirle a algún diputado amigo, o a algún ministro, o a la vicepresidenta, mire, vamos a tratar de resolver esto, y buscar cómo se canaliza la solución, sin mucha laraca, Kiko, porque aquí, resulta que aquí agarran una cosa, y entonces montan una laraca, se montan en un show, porque lo más importante son los reflectores, las luces, los micrófonos, todo ese modo, y resulta que aquí hay que bajar un poco el perfil y tratar de dedicarse, Kiko, de verdad, a atender a la gente, los problemas que tiene la gente, porque eso es lo fundamental, y eso es lo que nos va a quedar a nosotros, los que somos servidores, en este caso servidores públicos, los que somos dirigentes de partidos políticos, los que lideramos, los que guiamos, eso es lo que podemos darle ese aporte. Fíjate, el padre Ugalde llamó a votar, en un artículo que yo digo, ¡ah, caramba! Y las encuestas dicen que la gente está en disposición de votar, pero la paz, la negociación, que había venido dándose lenta o con ciertos problemas de fondo, a mí me preocupan algunos anuncios que está haciendo el gobierno, no solo esta, la detención de Freddy Guevara, o lo de Milo Glatero metido en la embajada, toda esta situación con respecto a voluntad popular, que a mi juicio, yo conozco bien ese partido, es un partido democrático, democrático, solo que bueno, como los partidos tienen tendencia y liderazgo, las tendencias mayoritarias escogieron este camino de salida de fuerza, pero es un partido hecho para elecciones, y lo sé porque estuve con ellos en la campaña del 2015 y en Baruta. Ahora, el contralor anuncia que quienes no hayan llenado las fórmulas, los requisitos de presentar su estado de cuenta, su patrimonio, pues serán inhabilitados, y me dice un pajarito que se había dicho que bueno, que todo eso que están regresando, que todo el mundo iba a ser inhabilitado, menos ciertos personajes, pero que ahora eso no es tan así, que pudiera ser un grupo nada más muy selecto, pero además Maduro dice que no va a negociar con esta gente, con la gente del G4, con la propuesta de Guaidó, que él no va a negociar eso, que él va a negociar con los que ha venido negociando, y el día que metieron preso a Freddy Guevara, se los llevó a Pamela Flores y conversó sobre esto, pero mucha gente lo criticó porque dijo, ah, pero hay una oposición muy gobernera mientras a los otros los persiguen. Yo te voy a comprar una de las tesis que tú planteaste al principio del programa, es parte del guión, ese es un guión que tiene montado el gobierno nacional, no va a salir de su guión porque en la medida en que más divida, en esa medida él va a prevalecer más tiempo en el programa. Si nosotros nos logramos unir, logramos superar ese tipo de situaciones, logramos salirnos de esa situación y privilegiar la unidad por encima de todas las cosas, en donde todos estemos de acuerdo en llevar un solo candidato, el gobierno empieza a temer. ¿Cuál es el temor del gobierno? Que nosotros, por fin, con el favor de Dios y la Virgencita del Valle, logramos tener candidatos unitarios. Ese temor del gobierno va a buscar la manera de cómo va a inhabilitar gente, va a meter presos a dirigentes, los va a perseguir, va a hacer que se metan en embajadas. Todo eso lo va a hacer el gobierno porque ese es parte de su existir, es la manera como él puede prevalecer en el tiempo, mantenerse en la conducción del pueblo. Si nosotros le pasamos de largo a eso, bueno, no será este, bueno, será el otro. Está inhabilitado Juan, no te preocupes Juan, vámonos con los demás. ¿Por qué? Porque la idea es llegar en el 2024, salir del Partido Socialista Unido de Venezuela y después le restituiremos, se le restituirán todos los derechos a todos los venezolanos, a todos los partidos políticos para poder salir de esta situación. Es que la situación es dramática. 22 años más 3, vamos a tener un cuarto de siglo para cuando salga, con el favor de Dios, el presidente Nicolás Maduro en el 2024 por voto, cuando eso suceda, vamos a tener un cuarto de siglo de construcción del desastre, de la destrucción del país y eso es necesario que lo miremos con mucha reflexión de cara a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Eres optimista? Siempre, siempre, no hay ningún momento en que no me preñe de optimismo permanente. ¿De que preñe? Sí. Gracias Miguel, gracias a todos ustedes a las 5 y a las 10, Kikosi por Robisio.